Bueno, bueno, hoy os traigo una pedazo de app donde podéis conseguir dinerito gratis. Antes de empezar con el vídeo, os dejo el link de la descripción aquí abajo. Gracias. Bueno, como veis, me salen dos encuestas. Le pincho en la de 48 céntimos, no carga la página, esperamos un ratillo, vale, le damos a continuar, esperamos otra vez un ratillo, y ahora le damos a comenzar la encuesta. Vale, aquí le pincháis masculino o femenino. Aquí ponéis sí o sí, 30 años. Muy importante. Le damos a siguiente. Ahora en la comunidad, vale, ponéis madre, también, sí o sí, madre. Le damos a siguiente, vale. Aquí es una pregunta muy sencilla y básica, vale. Le pinchamos todos, todo el cuadro menos uno, que es el ninguno de los anteriores. Le pinchamos a siguiente. Te pregunto si en los próximos seis meses va a comprar algo, entonces tú le pinchas a todo sí, menos el último. Y ahora, en modelo. Pues modelo y marca de coche ponemos Audi, o lo que queráis, Porsche, Lamborghini, lo que queráis. Le damos a siguiente. Y aquí nos pide marca de modelo. Pues aquí ponemos Audi. Yo aquí puse, aquí hay lateralmente la que queráis, en verdad. Yo puse la que más o menos me vino en la cabeza en el momento. Aquí me ha costado poner un poquito el nombre Mustang, pero bueno, no pasa nada. Bueno, después de poner Mustang, he puesto aquí me quedé pensando, pensando y me vino BMW y de último quería poner Tesla y no me sabía el nombre. Me quedé, me quedé pensando, pensando hasta que puse lo que venía siendo Ford. Se me vino en Ford. Y bueno, le damos a siguiente. Ahora aquí, si suelo comprar mucho los coches, le ponemos sí. Si suelo comprar mucho los coches. Y si en Black Friday suelo en finales, pues también le ponemos sí. Aquí nos pregunta una lista de regalos. Me gustaría más, pues ponemos, digamos, todos. Porque aquí no te dice nada de ninguna pregunta regular ni nada. Te dice, son todos los regalos buenos. Entonces le pinchamos todos. Le damos a siguiente. Como veis es muy fácil. Y ahora me ha preguntado cuál es mi preferido. Le pincho uno. Y puse de última tecnología. Que es la Playstation 5. ¿Vale? Le damos a siguiente. Y ahora, le damos sí totalmente. Le damos, aquí, de vez en cuando sí. Es verdad que hay que leerse un poquillo la encuesta, pero más o menos es de lógica. Vale, pues aquí he pinchado primero. De momento la promoción. Después, obviamente, una Playstation 5. No hay que cambiar, ¿vale? Pues si sale el Playstation 5 y después sale el Playstation 5 o, yo qué sé, piscina o algo, no ponga piscina. Porque si no, no funciona. Si no, te lo toma como rechazado. Aquí botamos todo que encaja a nosotros. Botamos todo como 10. Como una puntuación 10. Le damos a siguiente. Y aquí es muy importante. Muy importante. Pone casado. Sí o sí. Y si te preguntas si tienes hijos, en alguna de las encuestas ponéis siempre 4. ¿Vale? ¿Tenéis hijos? Sí. Aquí nunca me la preguntó. No me la preguntó. Bueno, sí, pues sí me la preguntó. Aquí puse 4 hijos, ¿veis? Pues le damos a siguiente. Y si te preguntas la edad de los hijos, ponéis siempre menos de 5 años. Siempre. Y aquí el ingreso neto mensuales. Pues mensuales tenéis que poner de 3.000 a 4.000 euros. Y si te piden anuales, ponéis de 59.000 a 79.000. ¿Vale? Aquí muy importante. Situación laboral. ¿Vale? Como veis, sale la primera. Tenéis que ponerse así. Pero después me di cuenta que ponía empresario con gente a mi cargo. Eso es muy importante poner eso. Como que tú siempre tienes una empresa con más de 1.000 trabajadores. Muy importante. Pues aquí terminamos la encuesta. Como veis, muy fácil y muy simple. Muchas gracias.